¿Qué es la innovación para mí? Para mí es revisar lo establecido, buscar nuevas maneras de hacer las cosas y cuestionar lo que entendemos que no hay otra manera de hacer. La innovación es probablemente mantener una curiosidad permanente alrededor de todo lo que te rodea y la innovación también es crear algo, pero también revisar lo que ya han creado otros. Por eso para nosotros innovar es fundamentalmente compartir, compartir conocimiento. Para nosotros compartir conocimiento es básico para llegar antes a los sitios y de esa manera trabajamos en entornos de hardware y de software libres. Eso creemos que es un nuevo modelo de trabajo que está revolucionando ya ahora mismo la innovación y que lo hará mucho más adelante. Hay un montón de experiencias donde grandes empresas que estaban fuera de ese modelo se están sumando a él. Creemos en eso, creemos en compartir conocimientos y en colaborar y esa es la mejor manera de evolucionar, de innovar y de crear nuevas soluciones. Probablemente que no encontraba un espacio adecuado para que resolviese las necesidades que teníamos. Realmente la innovación suena muy bien, pero obliga a asumir riesgos, obliga a tomar decisiones, riesgos, te lleva a la incertidumbre y esos son entornos en los que normalmente las empresas no se sienten a gusto. Entonces o asumes tú el reto de llevarlo tú a cabo y tener una independencia para poder desarrollar lo que quieres hacer o entiendo que es complicado. En nuestro caso lo hicimos por eso. Sí, y yo creo que además es muy importante esa mirada hacia afuera. No tenemos que tener miedo, o sea, tenemos tanto talento como el que pueda haber fuera. Nosotros hemos desarrollado proyectos en China, en Puerto Rico, en Alemania, en Francia, en Inglaterra. Hemos estado en diversos lugares y realmente cuando llegas por primera vez crees que vas a ser algo exótico y tienes un montón de dudas sobre si vas a ser capaz de dar el nivel o no vas a dar el nivel y cuando llegas ves que te encuentras con profesionales que son como tú, que tienen un nivel similar al tuyo y que no pasa nada, que te integras perfectamente dentro de ese flujo. El mayor error que hayamos cometido nosotros probablemente no alinearnos con las necesidades del mercado, de las empresas, en un momento dado. La innovación conlleva meterte en un micromundo en el que tú crees que el mundo va más avanzado de lo que en realidad va. Puedes estar pensando proyectos o dar tecnologías por obsoletas que en realidad todavía no han llegado. Pero estás metido en una burbuja y en tu burbuja eso ya ha pasado cuando no ha llegado al otro lado. Nosotros hemos planteado proyectos con cuatro o cinco años de adelanto sobre la aparición de esas tecnologías y de esos elementos en el mercado. Es imposible que te entiendan. Siempre hemos tenido claro que cuando no nos entienden el problema no es de quien no te entiende, si no es tuyo, porque no eres capaz de transmitirle lo que quieres decir y lo que puedes hacer. A nosotros nos gusta decir que las marcas son mágicas y que si una marca es mágica, sus productos también lo son. Así que nuestro trabajo es demostrar que los productos de las marcas son mágicos. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues utilizamos tecnología básicamente para crear espacios de encuentro, juegos entre las marcas y sus públicos. Creemos que el gaming, el juego es una manera súper eficaz de interactuar, de empatizar, incluso de transmitir conocimiento. Y a partir de ahí, digamos, creamos instalaciones en espacios físicos, que es otra de nuestras características, que se conectan con los espacios digitales de las marcas. Con sus redes sociales, con sus webs, y a partir de ahí, digamos, generamos microeventos que permitan potenciar la visibilidad de la marca y demás, y una interacción mucho más real, mucho más directa con sus públicos. Podemos hacer un repaso. En este caso, hemos hecho cosas muy diferentes. Han sido un poco en respuesta a oportunidades que han aparecido. Hemos creado, quizás con más desarrollo, hemos hecho en seis ocasiones diferentes una pista de Skalextry, que llamamos Mind Rage, que controlas con tu nivel de concentración y tu nivel de meditación. Mediante un dispositivo que es una diadema que mide tus impulsos cerebrales, somos capaces de trasladar esos impulsos cerebrales que se miden en gráficos de tu nivel de concentración, trasladarlos a una pista de Skalextry para que tú muevas tu coche con la mente. Esta instalación ha estado durante la Fórmula E de hace dos años en todo el mundo, en todas las sedes de Fórmula E. Paralelamente y para el tema de la competición y demás, hemos desarrollado un producto que es nuevo y que está en fase de comercialización ahora, que es la Drone Race. Es un kit que te permite controlar un dron terrestre desde un cop kit real con tu volante, tus pedales y demás y te permite desarrollar carreras en tiempo real, establecer desafíos entre dos, tres, cuatro jugadores o simplemente a tiempo por vuelta. Tenemos una bici con ruedas interactivas que convierte sus ruedas cuando giran en una pantalla de LED. Tenemos conexión Bluetooth de manera que podemos renovar esos contenidos de las diferentes ruedas. Tenemos una gama de productos muy variados. Realmente son todos muy diferenciales, es una de las claves que nosotros buscamos. En todos ellos utilizamos la tecnología como elemento clave. En todos ellos conectamos el evento con los espacios digitales de las marcas, elemento clave también. Y están configurados de alguna manera como kits configurables y asociables entre sí de diferentes maneras. De manera que creamos puzles en función de la parte de comunicación, se puede unir a una parte de interacción. Tenemos un sistema también de interacción de móviles con billboards, con pantallas de LED y demás para generar otro tipo de activaciones. Es muy variado. Realmente creemos que tenemos que ser muy flexibles para encontrar un poco esos nichos y esas oportunidades que tienes para que las barcas, sobre todo, entiendan que tienen esa posibilidad que hasta ahora, de manera estándar, no tenían. Bueno, para nosotros es una oportunidad y es un honor estar en la banca Innova. Dentro del concepto que antes hablábamos, dentro de este modelo de colaboración, dentro de esto de compartir conocimientos, yo creo que hay otro apartado fundamental, del que nosotros estábamos alejados hasta llegar aquí, que es el de la creación de ecosistemas. Ecosistemas que favorezcan la innovación, que favorezcan el compartir experiencias con otros. Entonces, dentro de ese espacio, digamos, a banca Innova, para nosotros es la oportunidad de abrirnos, de salir de la cueva de alguna manera y de empezar a compartir de verdad en un espacio espléndido nuestras experiencias con las de otras empresas y encontrar nuevos modelos de colaboración, nuevos modos de colaboración. Es un camino y estamos encantados de participar en este proyecto, en esta iniciativa. Quizás que las grandes empresas o que las grandes marcas puedan ir asumiendo, digamos, los riesgos que conlleva la innovación con más soltura. Muchas veces no es tanto el riesgo, sino la manera de pensar. Yo creo que todos tendemos a tener miedo a lo nuevo, a lo desconocido. Y si bien vemos que puede ser una oportunidad, también vemos que es un cambio en el modelo que estamos acostumbrados a hacer. Innovación no es lo que hacemos nosotros o lo que haces con tecnología. Yo creo que innovación lo hace todo el mundo en su trabajo, todos los días, en cuanto se cuestiona que algo no funciona bien. Hay una cierta mística alrededor de eso que parece que está circunscrita solo a unos apartados. Pero yo creo que mi deseo sería que todos seamos conscientes de que tenemos una oportunidad dentro del ámbito que hacemos para apoyar algo, para hacerlo o para revolucionar lo que estamos haciendo. Y que de pequeños cambios se generan enormes transformaciones. ¡Gracias!